Debrecen es la segunda ciudad más grande de Hungría y es bastante moderna y también no es muy inferior en importancia histórica a Budapest, la capital. Fue asediada repetidamente por los turcos y ejércitos del imperio austriaco y cuenta con unas características únicas. Así, no es de extrañar que debrecen en muchas ocasiones se le otorgue una personalidad bastante rebelde y obstinada. Desde este lugar céntrico conocido como la Plaza Kosud, en la que gran parte de eventos públicos se desarrollan y se encuentran los edificios más notables, comienza otro programa de estado natural viajero. Sean todos ustedes bienvenidos. Y es en esta Plaza Kosud, espacio público que ha sido testigo de numerosos eventos históricos, donde da inicio este recorrido por la historia, viendo el fondo en el emblemático hotel Arán Ibica, que traduce algo así como el Toro de Oro. Un edificio de más de 100 años que la actualidad ha dejado su función de hotel y hoy es parte de una institución universitaria, y en su interior se ha destinado para salas de estudio, además de servir de albergue o residencia para numerosos estudiantes que viven en la ciudad. En este recorrido además pueden apreciar que con el buen tiempo la gente aparece, la plaza cobra vida y en ella a un costado pasa el tranvía, siendo el punto céntrico de debrecen. Y si seguimos con detalle la vista, veremos una bella fuente de agua en estilo gótico y al fondo el lugar al cual dedico el capítulo del día de hoy, que es el gran templo reformado en húngaro, llamado Nagy templon, que tiene una historia que vale la pena contar. Siguiendo con ese pausado camino, vemos como la plaza Kosud recibe este nombre de Lajos Kosud, un personaje clave en la lucha de la nación húngara por la independencia. Personaje que junto con otros como la escritora Magda Szabo, que es una de las novelistas más importantes de Hungría en la historia moderna, nos muestran que la historia en el país magiar de sus personajes ilustres jamás cae en el olvido con estos vistosos monumentos y estatuas. Luego de hacer un breve recorrido por la plaza Kosud, ingresamos por fin al gran templo, y en él, como tanto lugar sacro, se pide hacer silencio mientras se realiza la visita. Pero la magia de estos videos permite contarles un poco de la historia de este lugar, mientras comenzamos el recorrido, que por cierto tiene variados precios, ya que permite ver la planta baja o todo el templo en su totalidad. Los precios están entre 2 a 5 euros. Para empezar algo que hace completamente diferente este templo de otros vistos en Hungría, es que este lugar a diferencia de iglesias católicas, está dedicado a protestantes o calvinistas, ya que de Bresen está en la zona este de Hungría, y aquí predomina este tipo de religión, en la que como pueden ver, no hay predominio de imágenes religiosas en sus paredes y fachadas, y más bien pareciera un lugar más serio, en el que su capacidad es de 3.000 asientos, cristianos, teniendo además una capacidad para 5.000 creyentes. Caminando por la planta baja, les cuento que esta histórica iglesia protestante de Bresen, data en realidad de la Edad Media, pero acabó quemada y anteriormente se llamaba San Andrés, y de nuevo se comenzó a construir en 1626 entre los ciudadanos protestantes y Jorge Racocci I, finalizando en 1628, iglesia que por desgracia ha estado ligada a grandes fatalidades, sufriendo de nuevo un incendio en 1802, que por cierto destruyó gran parte de los edificios céntricos de De Bresen. La última construcción del edificio de la iglesia reformada, que podemos ver en la actualidad, se levantó aproximadamente entre 1805 y 1820, y el templo fue construido en un estricto estilo arquitectónico neoclásico, típico de las denominaciones protestantes. Sin embargo, las torres de 61 metros que enmarcan el edificio tienen algunos elementos barrocos. La iglesia de Bresen Silla, aquí se guardan verdaderos tesoros, como el sillón de Lajos Cossud, que fue un importante político con el que se avanzó mucho en la independencia del país, además de biblias y una serie de piezas religiosas de colección que se pueden ver en varias plantas. Por ahora me dirijo al sector superior del Gran Templo de De Bresen. El ingreso a las plantas superiores del templo se puede hacer de dos maneras. Una es tomar un ascensor que lleva a la zona de techo, o realizar el ascenso de una forma más arriesgada hasta uno de los campanarios que lleva a subir por 200 escalones, que como irán viendo no son nada fáciles, teniendo en cuenta que son escalas de más de dos siglos y su ascenso es complejo por su inclinación, lo que implica estar bastante pendiente de cada paso que se da. Si a esto le agregas que la señalización solo está en húngaro y es fácil perderse, el ascenso puede convertirse en una aventura para luego contar. Tal como me pasó en este punto, en el que al no ver guías ni rutas específicas, me fui metiendo por puertas llegando a un punto en el que ingresé a un lugar prohibido donde se encuentra una de las campanas del templo. Por fortuna fue solo una equivocación y tan solo fue corregir el rumbo y buscar por donde salir, en un ambiente donde la madera cruje, las escalas hacen empinadas y lo viejo no recuerda el legado de esta ciudad, de Bresen, que en un momento de la historia húngara se levantó contra el imperio de los Habsburgo y se declaró en independencia, siendo la capital de Hungría por allá en 1849. Todo lo que ves aquí evoca la historia de independencia, tantas anécdotas de ver y estar perdido por un momento en este templo dan mucho para conversar. Superando el momento anterior en el que literalmente me perdí por una zona del templo, llegó a la zona del techo y aquí se presenta una de las historias curiosas del gran templo reformado. Y es que les había dicho que en este lugar antes habían existido dos iglesias que por incendio se habían perdido y en esta última reconstrucción a comienzos del siglo XIX, más o menos por el año de 1820, se planteó la construcción de una gran cúpula circular que por falta de fondos jamás llegó a ser construida. Y aquí quedó en esto un falso techo en el que hay pequeños senderos de madera por donde se puede caminar y ver en qué quedaron esas obras. Un lugar bastante curioso por el que aunque no se haya terminado completamente la iglesia, se ve la obra que se planteaba por aquel entonces, con unas dimensiones de 55 metros de largo y 15 metros de ancho, siendo el edificio más destacado para ver en Debrecen. Dejo el techo y ahora me dirijo por fin a la zona de campanario, donde por fin encuentro una flecha que me indica por dónde subir. Y el ingreso es realmente un reto. Como les había dicho, ascender hasta una de las torres son 200 escalones. Solo hay que verlos para reconsiderar si subir o quedarse con las inquietudes. Como soy bastante terco, asumo el riesgo y subo. Y digo que asumo el riesgo porque caminar con una mano filmando y la otra sostenido por barras de la escalera, que en años parecieran seguir igual, de hace dos siglos, es de sumo respeto. Se sube lentamente, ya que la madera sigue crujiendo y el espacio es bastante cerrado, hasta que por fin van llegando a lugares de pausa. En uno de ellos se encuentra una de las campanas con más historia de Hungría, que es la llamada vieja campana o la vieja Rakoksi. Esta campana, que pueden ver en el trayecto, cuelga en la torre occidental de la gran iglesia. Es la campana protestante más grande de Hungría, siendo Debrecen ciudad de religión mayoritariamente protestante. Se cumple la costumbre del toque de la campana de Rakoksi, en memoria de los miembros fallecidos, en la ciudad, por lo que el sonido es bastante profundo y melancólico y suena bastante familiar para los residentes de la ciudad cuando hay una persona muerta. De la campana hay que decir que pesa casi cuatro toneladas y mide 1,95 metros, en la que a un lado se puede ver el escudo del príncipe Rakoksi, rodeado en latín, con una inscripción que traduce algo como, no del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Luego de apreciar la campana de Rakoksi y la gran vista del campanario, además del descenso por escalas de vértigo, regreso el techo visto antes en un camino que no había tomado previamente, en medio de las cúpulas internas, donde se ve como la madera a pesar de los siglos resiste el paso del tiempo y da miedo caminar, ya que se siente crujir fuerte la madera en medio de este trayecto. Solo confiar en la divina providencia para no tener un mal paso y seguir por el gran templo reformado, del que visitarlo sorprende, pero en una crítica constructiva estaría bien encontrar personas que dieran indicaciones por donde seguir, ya que lo he hecho en desorden y por pura intuición de un viajero curioso. Dejando los techos y volviendo a la zona superior de la iglesia y retomando la ruta para ver la parte importante del templo reformista, que por cierto se convierte en una aventura al no ver nada en inglés de señalización y todo absolutamente en húngaro, llegué a la segunda planta, a una zona cerrada en lo que parece ser un museo en el que se exhiben algunas piezas litúrgicas, además de exposiciones que suelen ir cambiando con el tiempo. En esta ocasión encontré una interesante muestra de maquetas arquitectónicas sobre diversos templos del mundo, en los que no necesariamente se predica la religión protestante, ya que como podrán ver hay templos en escala de todo tipo, desde los griegos, egipcios, sirios y otros que en el mundo han destacado por sus gigantescas dimensiones. Desde este punto se pueden observar realmente las verdaderas dimensiones de la iglesia reformada Onayi Templum. Por fortuna, en la hora del recorrido, que fue sobre las dos de la tarde, se encontraba vacía y pude ver en detalle cada lugar. Me sorprendió como en la zona superior, lo que se llama un atrio o un balcón posterior, se hacen también exhibiciones de fotografía y arte, lo que hace de este templo un lugar abierto más allá de la religión, que se destaca por hechos en la historia, como la declaración de independencia de Hungría por parte del Ajos Kosut en 1848 y de forma más reciente la visita a este templo en 1991, del papá Juan Pablo II. El mundo. Esta es la iglesia que se subió. Este es una especie de torreta de reloj que se subió a donde está la campana. y con ella terminamos el día de hoy. Esta estructura se hizo famosa en 1849 cuando La Hus Kosut, uno de los héroes húngaros, leyó el manifiesto de independencia. En el día de hoy, esta iglesia, el Nayitemplum, o la iglesia reformada, sirve para algunos eventos musicales. Ya vieron la fluencia que hay, la acústica que puede tener y la belleza con la que se mantiene reformada. Así termina este capítulo de Estado Natural Viajero, dedicado a la iglesia de la reforma, Nayitemplum, en Debrecen. Espero que les guste, se suscriban al canal y seguiremos viendo historias de este tipo. Hasta luego. Chao.